La represión electoral de Nicolás Maduro rompe la barrera de los 300 presos políticos en Venezuela. Querido embajador, es que, lógicamente, esto es una chirigota de elecciones. Con presos políticos, con trampas, con manipulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿hasta qué punto podemos ver algo serio? Porque es que ni siquiera ha dejado presentarse a María Corina Machado. Correcto, correcto. Son unas condiciones completamente injustas, violatorias de cualquier proceso en el que se pretenda elegir y llevar adelante con transparencia y con imparcialidad, independencia, un proceso de esta naturaleza. Mira, el comando de estrategia de María Corina Machado se ha tenido que asilar en la embajada de Argentina en Caracas. Hay seis miembros del comando que están asilados. O sea, ¿cómo se entiende eso? Ha habido una persecución muy, muy virulenta contra toda la dirigencia política. En estos últimos meses ha sido apabullante. ¿Qué opina usted, por ejemplo, cuando Melenchón, que le han puesto como la gran esperanza en Francia para salvar la República, dice que en Venezuela no hay dictadura, que es una democracia? Bueno, entiendo que con todo el respeto que nos merece el pueblo francés, Melenchón es un atávico, un atávico, un chavista. Yo creo que iba a decir usted que era un satánico. ¿Cómo es posible que un hombre de un país tan importante, el país de la ilustración, cómo es posible que dirija la mirada y guíe su accionar político poniendo como ejemplo al hombre que ha representado la peor tragedia de cualquier país iberoamericano? O sea, ¿en qué mundo vive este señor Melenchón? Es un desastre. O sea, poner a Francia a imitar lo que pasó en Venezuela sería, para los franceses, yo creo que además de que sería un desastre, yo creo que sería vergonzoso, ¿no? Entonces, bueno, de esas anécdotas, es anecdótico casi, ¿no? Da vergüenza ajena, ¿no? Entender que una persona, un político de este mundo, de este mundo que se supone un mundo más evolucionado, o si se quiere un mundo con muchos siglos de experiencia, bueno, este hombre tenga como norte y guía de sus pensamientos a Hugo Chávez. Increíble.